Música He aquí Menorca, la preciosa isla que forma parte del archipiélago balear, España. En este documental recorremos la isla empezando por el oeste y visitamos la población de Cidadela y sus alrededores. Música 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 A continuación nos desplazamos a su costa norte paseando por sus lugares más representativos desde Cap de Favarich a Calamorel y su poblado Torrodita pasando por el precioso puerto de Favarels y la abrupta costa de caballería y playas circundantes. Música 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 Ahora tomamos la ruta hacia el sur donde nos derechamos. Música 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 tarayóticos más representativos de la isla. Sincronización Andrea Oroz 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 Finalmente nos dirigimos al este y nos adentramos en el impresionante estuario en cuyo extremo interior está situada la capital de la isla, Mahón. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz